Soy el profesor José Luis Calvo Guirado, catedrático de cirugía bucal e implantología de la Universidad Católica de Murcia y venimos aquí al Congreso de Bioner a presentar el uso de la dentina como material de sustituto óseo en los pacientes. Para mí ha sido toda una experiencia brutal, porque lo más importante es que yo he estado en muchos eventos universitarios, pero nunca me había encontrado con tanta cantidad de alumnos y de profesores y de doctores en un meeting universitario. Habían más de 350 personas en una mañana de un viernes, para mí ha sido excepcional. Una gran acogida porque el Congreso ha sido un éxito. Bioner en los últimos años ha crecido un 35%. Ha sido un crecimiento increíble de la compañía. Han desarrollado muchos productos alternativos que nos vienen muy bien, muchos productos, digamos, de manera útil para el dentista, para el clínico en general y mucha ayuda a los investigadores. Sí, sí, sí. Soy usuario del Top DM desde hace aproximadamente unos 4 años. Le realizo todos los temas de investigación a la compañía, ya que participo en todas las investigaciones que tiene la compañía. El Top DM, desde el punto de vista de carga inmediata, es un implante súper útil para que el paciente se vaya con los dientes en el mismo día. Yo no utilizo tanto la carga inmediata, utilizo un implante provisional que va a sacar ahora la compañía, que es mi manera de proteger un poco los implantes definitivos, ya que el paciente invierte dinero porque tengamos la seguridad que no lo va a perder. Es cierto también que el Top DM, con la característica que tiene en diseño, conexión y la superficie que tiene, es muy activa. Por lo tanto, se une muy rápido al hueso y permite que tú puedas cargar el implante rápidamente. A mí lo que me gusta de los congresos es que vuelves a recuperar a tus amigos de siempre, que hace tiempo que no los ves. Reincorpora gente nueva. Lo importante es que los estudiantes y la gente joven vienen a formarse. Nosotros nos reciclamos con ellos porque hacen unas presentaciones excepcionales. La gente joven está pisando fuerte, hay que seguirlos. Es un buen contacto y también un punto de partida para esa gente que no tiene una casa comercial que la apoye, pero Bioner apoya mucho a la juventud. Entonces te permite que esa gente que no la conocía nadie, de repente al año siguiente o en dos años, está hablando en el escenario con nosotros. O sea que por lo tanto, es una plataforma para la gente joven, es una manera de exponer nosotros lo que estamos haciendo y los avances de la compañía, que cada vez va creciendo más. Para mí Bioner ahora mismo es uno de los líderes del mercado implantológico español.